Seguimos con más información, trabajadores de la Aerolínea Española Iberia se manifestaron contra el plan de despido de 4.500 personas que pretende aplicar esa empresa. Los empleados de la compañía española se concentraron en la sede de la Aerolínea en Madrid para rechazar la medida. En esa jornada los manifestantes señalaron que están dispuestos a reducir sus salarios para mejorar la situación económica de Iberia. En la ciudad de Barcelona otro grupo de trabajadores se movilizó para expresar su descontento. Ambas acciones de calle se realizaron en el marco de una huelga de 15 días convocada por los principales sindicatos del sector aéreo del país europeo.